¿Qué es el bachillerato general? Al igual que tú, algún día tuve que elegir y no había nada de información. Por eso, hoy vengo a contarte lo que nadie me explicó, pero que descubrí al cursar el bachillerato general. Estos son los 5 puntos que debes saber sobre el bachillerato. Número 1. En el bachillerato general, obtuve varios conocimientos. Adquirí conocimientos especializados. ¿Cómo decirlo? Fue como una probadita de la universidad. 2. Hay muchas instituciones que ofrecen el bachillerato general, como los de la DGB, el colegio de bachilleres. Hay tantos tipos de escuelas que no te las podría contar ahorita. En esta página puedes checar tus opciones. 3. En la escuela no nada más vas a ir a estudiar. También hay actividades culturales y deportivas. En mi caso, a mí me gustaba el fútbol y siempre era campeón. 4. En planteles como el mío, ofrecen formación laboral. Ayuda a tu formación como persona. Me acercó a lo que son experiencias laborales. Gracias a mi capacitación, que fue traductor de inglés. 5. Conocí tanta gente que no la puedo contar. Amigos que van a durar por siempre. El bachillerato te abre muchas opciones, muchas puertas. Y por último, pero no menos importante. Decide qué bachillerato quieres y lo que te va a ofrecer este. Si ya elegiste, estudia para tu examen. Como yo que le quedé en mi primera opción. Si no te quedaste en un plan B. Siempre es bueno seguir estudiando. Y no te quedes sin la experiencia de estudiar el bachillerato. Secretaría de Educación Pública.